Es imposible que no lo haya visto. Seguramente no tuvo la reacción, pero no, verlos no. Es más, de hecho, se comunicó conmigo una mujer que venía atrás manejando y vio todo. Me dijo, los esquivó, los quise esquivar y se los llevó puestos. ¿Vos viste el video? Sí, lo vi, pero no se llega a ver bien, por cierto. Pero bueno, nada. ¿Y la mujer esta piensa que estaría borracho de la forma que manejaba antes de atropellarnos? No, no me dijo eso, ella no puede decir una cosa así porque solo vio. No, no me dijo eso. ¿Ustedes sospechan que él se ausentó durante 12 horas, estuvo prófugo para evitar que le hicieran el control de la alcoholemia? Sí, seguramente. Es lo más probable. Mercedes, Mercedes, volvemos a repetir lo mismo. Si está borracho, drogado, no está en su cabale. Pero si está normal, que no haya bebido ni drogarse, es una persona que está dentro de su cabale. Tiene que parar, está consciente. Entonces, más agravante, se dio cuenta que mató y se fue. Así que porque todos sabemos cuando vemos un chico que está drogado, está manejando todo. Pero si una persona está consciente y mata y deja a un ser humano tirado, digamos, creo que está dentro de su cabale. Por eso, a ver, la defensa que pueda hacer el abogado, que haga lo que quiera. Digamos, hoy vamos a pedirle a Dios que recupere a Santiago. Y después, Dios se ocupará de eso. Nada más, digamos. ¿Por qué le pedís a la justicia con respecto a Depo? Ah, sí, bueno. Nada, que se haga lo que se tenga que hacer, obviamente. ¿Qué le voy a pedir? O sea, si él se estuvo limpiando en todo el transcurso del tiempo que no se presentó, que se averigue, que se investigue qué es lo que hizo durante todo ese tiempo. ¿Usted quiere ir preso? Yo creo que se haga justicia. Mató a una persona y dejó muy mal a Santiago. Rocío, Rocío, bueno, vos además de ser la novia de Santiago, trabajás en la calle todos los días. ¿Qué es lo que perciben, más allá de que están pidiendo que les regularicen la situación en blanco, la agresividad, la hostilidad que reciben en la calle todos los días? Y es una cuestión social ya eso, porque se habla de una falta de respeto con todos, entre todos, aparte. Lo ves todos los días, lo ves en la calle, en los conductores, en los peatones. Es una falta de respeto generalizada, que tiene que ver más con una cuestión de educación, que es ahí donde se tiene que rever el asunto, porque si no se respeta la vida del otro, no parás ni siquiera para ver cómo está, es una cuestión de educación. Es decir, desde una simple indicación que no pisen, por ejemplo, una senda peatonal hasta un control de alcolemia, que ahí es más complicado, ¿no? Totalmente, debes respetar. Si hay reglas a cumplir, que así sea, ¿no? Si no, no estamos civilizados. ¿En ese tipo de controles ustedes están exigiendo, o pidiendo, mejor dicho, que haya presencia policial, que quizás disuade? Bueno, es un control bastante violento, me parece que tiene que haber presencia policial, sobre todo porque siempre les pegan. A mí nunca me pasó, pero siempre les pegan a los chicos. ¿Ah, sí? No hay controles policiales. En este caso no había presencia policial. No importa si hubiese sido distinto o no, porque en realidad el tipo venía pisteando y no paró, o sea... ¿Cuál es el protocolo de trabajo? El protocolo de trabajo es llegar, armar el puesto donde vamos a trabajar, los reductores, siempre, luces, tenemos la ropa. Y bueno, nada, abrimos punto, nos ponemos a detener. A veces piden un número de actas, una cantidad de controles. ¿Están expuestos siempre? Siempre es así. Siempre es así. ¿Siempre se juega en la vida? Sí, sí, estamos en la calle nosotros. Nosotros detenemos al auto. Si no detiene, y bueno, nosotros sabemos igual que no tenemos que ponernos enfrente de los autos, pero Santiago no se puso enfrente. Directamente él estaba de costado porque cayó con todo el lado derecho. ¿Qué lectura hacés de lo que pasó? Y que el tipo no lo vio, pero porque venía muy rápido. O sea, en una avenida que se puede ir a 70 kilómetros por hora, él venía a 100. En este tipo de incidentes, cuando un conductor se da la fuga, ¿ustedes no tienen que perseguirlo? ¿Tienen que perseguir la policía? Totalmente, es para eso que también está la policía. Nosotros no tenemos armas, no tenemos la facultad de nosotros agarrar a una persona que se da la fuga tampoco, ¿entendés? ¿Cómo pasó acá? Tal cual. ¿Ese tipo se va a dar la fuga, vos tenés que llamar a la policía con tu celular para que vaya al 911? No, no, ni siquiera podemos hacer eso. Se fue de la fuga, le tomamos la patente con suerte y eso es todo, le hacemos la voladora, pero nada más. ¿Vos a Santiago lo conociste trabajando, obviamente? Sí, sí, lo conocí trabajando, hace dos años. ¿Cómo está Santiago, Rocío? Sí, está muy delicado, está muy grave. La verdad que es muy fuerte el golpe que tiene en la cabeza, la cabeza es muy delicada, hay que ver, hay que esperar. Todos los días es una parte no distinta, no sé, hay que ver, es muy delicada. ¿A Cintia la conocías? No, a Cintia no la conocía, pero me enteré toda la historia y la verdad que me pone muy triste por las nenas porque son muy chiquitas. Siento mucho lo que le pasó y le mando un abrazo fuerte a la familia. Y nada, es horrible. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video